Más de 100 millones de personas sufren hoy persecución por ser cristianos. El año 2015 es un año fundamental para el futuro de España. Yo confío al 100% en la sociedad española. Las principales amenazas van a ser las mismas amenazas de los últimos años. Desde más libres vemos que 2015 va a ser un año lleno de retos. Estoy muy contento y muy satisfecho. Nos encontramos con un centro-derecha, con un partido centro-derecha, el Partido Popular, que ha renunciado a defender los valores que siempre ha defendido. Hay un nuevo partido populista de izquierdas que es Podemos. Esos hipócritas católicos hijos del franquismo que gobiernan en este país. Si queremos que el día de mañana tengamos a políticos que defienden los valores en los que creemos, pues tenemos que retirarle el voto al señor Mariano Rajoy, sino que es el responsable de esa traición y de esa renuncia a defender valores. ¡La goya no toma el miedo! ¡Mejor que el zapatero! Hay que perder el miedo a negar nuestro voto y nuestra confianza a aquellos que creen que el aborto es un derecho, que creen que se nos puede engañar en temas tan importantes como la defensa del derecho a la vida. Las principales amenazas van a ser las de los poderosísimos lobbies pro-abortistas y pro-matrimonio gay. Mucha acción en contra de la familia y de la dignidad humana a nivel de instituciones tanto europeas como mundiales. Vamos a participar activamente en estos organismos internacionales para hacer oír la voz de los ciudadanos que compartimos estos ideales. Los cristianos están amenazados por dos fuerzas fundamentales. El laitismo que está crecido en España y en Europa, como por parte de los ataques del terrorismo islámico contra los cristianos y contra otras minorías religiosas. El Estado islámico se ha convertido en una de las grandes amenazas a Occidente y al propio Oriente Medio, que son las primeras víctimas. Estamos en el barrio de San José, San Josef Colony, en Lahore, en Pakistán. Este año va a ser el año definitivo para la liberación de Asia Bibi. Estoy convencido que Asia Bibi y sus hijos llevan un trocito del corazón de cada uno de los miles de personas que han estado preocupadas por ello a todos los niveles. Bueno, yo desde luego no me voy a rendir, ¿no? Y yo creo que somos muchos miles de ciudadanos los que a pesar de lo difícil que esté la situación ahora o pueda estar en el día de mañana, pues vamos a seguir movilizados. Hemos estado casi 30 años en silencio, muriendo 300 niños o más al día, sin que nadie se haya preocupado por ellos. Hemos de mantener el tema de la defensa del derecho a la vida en primera línea del debate político y público. Los que participamos en Citizen Go somos conscientes de que los valores y los principios que nos importan no se defienden por sí solos. No estamos en un mundo que se nos facilita la protección de la dignidad, el fomento de la familia y el respeto de la vida. Estos valores están todos los días atacados. La responsabilidad, en este caso, es nuestra, de asumir la bandera de la defensa de estos valores. La experiencia de estos años nos ha demostrado que cuando se defienden los ideales con pasión, se consiguen las victorias. En 2015 seguiremos trabajando para que nuestra voz se escuche cada vez más. Nos vemos en 2015 defendiendo el derecho a vivir. En el 2015 seguiremos luchando por dejar a nuestros hijos un mundo mejor. En 2015 más libres aportará su granito de arena para que en España y en el mundo la libertad religiosa sea un hecho. ¡Gracias! ¡Gracias!